Es momento de cocinar, pero sobre todo de cocinar saludable. Lo que hizo ayer trajo después, no sé qué, porque tenía que hacer un trámite después de paso así el paté que hizo. Aprobadísimo. ¿No aprobaste? No, está... Te dije, yo andaba ahí abajo. Me dijiste vos, me escribió paté. Comió Elías, comió Renato, comió Marco. Me tocó reemplazar la Diego Martínez y no podían a moverme acá. Vamos a ver qué cocina hoy. Bueno, es nuestro bloque de salud y nutrición. Hola, Pati Padrón. Hola, buenos días. Buenos días. Te cuento que sumaste muchísimos puntos ayer porque todo el equipo degustó tu paté. Sí, sí, sí. Casi ya me quiere valiente ahora. No, pero siempre te quise, Pati. Delicioso estaba realmente, muy rico. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué humedad, gente, por favor. Con razón la cola de caballo ahí en el pelo, ¿verdad? Por supuesto, mira lo que es. Está como los caballos que le acompañaban al Curepa en... Más respeto para nuestro amigo Curepa. Pero sí, yo también soy. Ah, bueno. No, es cierto que yo no soy porque viste que los formoseños no sabemos luego lo que somos. Claro, es como fronterizo. Exacto, los fronterizos somos nosotros. Esa va a ser la nueva clasificación. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, Pati, bien. Me encanta ver que tenés la mesada llena de platos y cosas. ¿Qué vamos a comer hoy? Bien, vieron que ayer iniciamos nuestra semana con los patés que dieron muy buenos resultados. Quiero decirle a todos los que me mandaron sus fotos que hicieron anoche para comer, sus entraditas. Así que felicitados todos los que hicieron y los que no hicieron tienen la posibilidad. Hoy tenemos dos opciones más, ¿verdad? Y ¿cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Que ayer eran paté, que eran hiperproteicos porque tenían proteínas de alta calidad. Hoy vamos a hacer una opción vegana porque tenemos muchos seguidores con el Grupo América que no consumen alimentos de origen animal. Entonces, siempre me piden una opción de los platos que hacemos acá en el bloque de salud y nutrición que ellos puedan consumir y puedan probar. ¿Sí? Bien. Entonces, viene esta opción. Les cuento la verdad. La opción era, para hoy, era hummus. Sí. Hummus es un paté o una mezcla o un puré de garbanzos porque hummus significa garbanzos en árabe. Ah, ok, ok, ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero comentarles que la base de la preparación y de la receta es la misma. ¿Por qué? Porque los garbanzos son de la familia de las legumbres. Y me comentaron de que por ahí les cuesta conseguir garbanzos, entonces, pero quiero decirle que estuve mironeando, inclusive, en la cadena de comida. ¿Vieron que tenemos nuestras cadenas nacionales ahora donde conseguimos de todo? 24 horas. ¿Cómo? 24 horas. Exactamente. Estuve bicheando ayer y encontré el garbanzo. Ah, ok. O sea que si quieren probar la receta original que es con garbanzo, pueden hacerlo. Yo pensé que hummus era como la forma chuchi de decir paté nomás. Claro. Exactamente. Bien, exacto. Pero como es de origen vegetal, puede ser utilizado por los veganos. Entonces, esa era la opción de traer para hoy. Que yo voy a reemplazar porque voy a utilizar otra legumbre que usamos mucho acá en Paraguay que es, miren. Arbeja. Arbeja. Ah, súper práctico. Eso todos tenemos una lata en casa que no sabemos en qué usar. Sí, compraste hace seis meses. Tal cual. Entonces, justamente la idea es de poder facilitar y de poder utilizar un alimento que es de rápido acceso, que todos podemos tener en casa. Entonces, utilizar y reemplazar los garbanzos con nuestras arbejas. ¿Qué otra opción podrían ser? Podrían ser porotos también. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de conseguir porotos deshidratados. Eso lo tenemos que hidratar en agua una noche antes y después cocinarlos, hervirlos. En este caso, como sabemos, los enlatados ya están listos para ser utilizados. Entonces, la base de este paté o de este puré que vamos a hacer hoy, vamos a colocarle cuatro cucharadas soperas y voy a colocar un poquito del juguito de las arbejas. ¿Qué otro ingrediente va a llevar este paté vegano? Miren, tengo cebolla morada y tengo aceitunas verdes descarozadas. Exactamente. ¿Cruditas las cebollas o las salteaste? Nada, esto está crudo. Perfecto. Sí, vamos a colocar cuatro. Esto ya está picado. Una cebolla era mediana, mediana grande, era esta cebolla morada y yo coloqué la mitad de la cebolla. O sea que acá hay media cebolla cortada. Voy a colocar todo. Y voy a colocar todas las aceitunas que tengo acá, que les comento que es una bolsita chiquita, descarozada. Va todo a nuestro procesador. Fíjense, ¿qué podría suceder acá de negativo? Podría suceder que al procesar necesite un poco más de líquido. Sí. No le agreguen agua, agréguenle aceite de oliva, en el caso de que quede muy pastoso y que no pueda seguir procesándose. Entonces, ese sería un tip muy importante para que no le agreguen agua, sino que le pongan aceite de oliva. Pati, la cinturita que te deja, el delantal ahí ajustado así de coté, no sabes, parece... No sé quién, así... Impresionante. ¿En serio? Sí. ¿Y no era que la tele nos deja gordas y seas? No, 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 no. A vos te dejas espléndida, Pati, como sos en verdad. Qué rico va a quedar eso. Bien, miren lo que tenemos acá. Esto es, gente, para mis amigos veganos y para cualquiera que quiera deleitarse, acá vamos a poner en un bol para que vean que la consistencia... Me va a decir valiente, no le pusiste sal. No, jamás. Yo casi no consumo sal, Pati. Es que aparte de por sí las aceitunas, imagino que ya le aportan bastante... Exacto. Y le dan ese toque de oliva que es... Claro. ...riquísimo. Miren, fácil. Miren la consistencia. Quedó re bien, no hace falta agregarle nada. Miren, yo soy amante de las especias. A mí me gusta todo. El ají molido picante es lo máximo y queda bien en todo, gente. A este yo le pondría un ají o un chimichurri deshidratado. Queda muy bien, que de hecho ayer, ¿se acuerdan que utilizamos en la versión que hicimos ayer? Y esta es una opción de paté vegano, digamos, basándonos en el origen del hummus, que ya saben que es garbanzo y nosotros utilizamos arvejas y que queda buenísimo para probar. Ahora, quiero que ayer les mostré... Hoy no tenés que hacer un trámite otra vez hacia acá cerca. Claro, otro delivery. Puede ser, ¿eh? Ah, podría ser, podría ser. Si voy a ser la ídola de valiente y la rubia hoy come mi paté... Hoy sí, hoy ya me liberan. Bien, entonces es probable. Miren, vieron que ayer les mostré dos opciones de panificados, pero obviamente las tostaditas, quiero decirles que arrasan con todo, las tostaditas del germano, que son lo máximo. Pero hoy les traje la diferencia del tamaño, porque me dijeron, mira que las rebanadas de tamaño de los panes son diferentes. Y es verdad, yo ayer mostré dos opciones, siempre tengan en cuenta lo que yo les muestro al aire, porque yo me baso en eso para darle la explicación de las porciones. Entonces hoy les traje, este era el pan que mostré ayer, que es el pan alemán de centeno, ayer dije sésamo, es de centeno, se utiliza harina de centeno en la preparación. Y miren este, este es el pan de gluten, ¿ven la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, de este pan, que es el pan hiperproteico, porque es pan de gluten, esta es la opción fresca, porque tenemos las tostaditas de gluten que son tostadas, obviamente, tengan en cuenta que este hasta tres rebanadas podemos comer, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces esa era la aclaración que les quería hacer con respecto siempre a las porciones. Y del otro dos. ¿Cómo? Y del otro dos que nos decías ayer, ¿verdad? Exacto. Y el de, el de, sería el pan alemán, que es un poco más grande el tamaño y un poco más gruesito, hasta dos. Genial. Ahora, otra opción para reemplazar, ayer la vi y dije, voy a llevar, esto voy a mostrar al aire, porque la remolacha es un alimento, digamos, desde el punto de vista nutricional, muy rico en nutrientes. Y es de fácil acceso acá en Paraguay. Miren, esta es, acá hay dos remolachas grandes que están hervidas y trozadas. La remolacha podría reemplazar también a la receta que hicimos ayer de paté, que era con el zapallo. ¿Se acuerdan? Ah, le agregamos queso crema, eso lo voy a hacer porque todavía no sé cómo comer mis remolachas. Les cuento que es riquísimo. Yo de igual forma siempre voy a terminar la preparación hoy y voy a sacar las fotos, porque así también los televidentes y nuestros seguidores se dan cuenta cómo cambia el color, la textura y cómo queda el plato final presentado. Porque les cuento que son fotos reales, gente, no es que bajo de internet, ¿eh? Porque me dijeron, demasiado linda ya tu foto. No, son fotos reales que es de la preparación que hacemos acá en vivo. Nosotros obviamente presentamos para poder después alzar la receta con todos los ingredientes. Entonces, la opción de ayer que era con el queso crema y que era con zapallo, podemos reemplazar con remolacha hervida sin sal, sin nada. Recuerden que el agregado de sal es si ustedes creen que les va a hacer falta, ¿está? Sí. Bien. Estas serían nuestras dos opciones teniendo en cuenta la opción vegana, particularmente que es lo que me pidieron. Y como siempre, todas las fotos, recetas, ingredientes y porciones ponemos en todas las redes sociales del Grupo América y en las mías. ¿Estamos? Muy bien. Veo que solucionaste tu problema de internet. Para ti me llegó ayer el mail. Sí, me llegó. ¡Vamos! Tengo que agarrar la cinta métrica y hacerme las mediciones que me pidió, Pati, y ya empezamos. ¡Qué genial! Me encanta, me encanta. Pero te aviso ya, Pati, ayer me pesé. Tengo 81 kilos. Mentira. ¿Cuál es tu ideal? No, hice 73 por ahí. ¿En serio me he decidido? Sí, sí, sí. Bueno, pero... Diría mi abuela, te juro que no parece. Te juro, tengo 81 kilos. Hombre baja rápido, Pati, ¿verdad? Sí, los odia, porque nosotras nos matamos y ellos están espléndidos en 15 días. ¿Sabes qué quiero, Pati? En serio, él salva vidas atrás. Ese es lo que ya está... Ese es tan difícil de bajar. Ese acá, ¿verdad? Así hay que hacer. Todo el día. 200 por ahí por día. ¡200! Muy bien, ya está. Si vamos a hacer bajar, vamos a meterle. Sí, ya está. Todo se soluciona menos la muerte. Muy bien. Eso es cierto. Bueno, chicos, un placer verlos. Mañana entrevista, ¿eh? Mañana, mañana otra vez. ¿Nos puedes adelantar quién, Pati? Y estuvo muchos años en el equipo de nuestro amigo. ¿Y ahora dónde está? Y ahora está en amarillo y negro. En guaraní. ¿Quién podría ser...? Pensalo, pensalo. Le dejo esa tarea. Le dejo esa tarea. Voy a pensar, voy a pensar. Bueno, gracias, Pati. Un beso, nos vemos. Este fue nuestro bloque de salud y nutrición.